Jonathan Pugno, bueno, la Feria Franca sigue recorriendo diferentes distritos, diferentes barrios, lugares, ¿dónde nos encontramos hoy? Así es, bueno, continuamos con este recorrido que empezó ya hace algunos meses y, bueno, la verdad que estamos muy contentos de haberlo sostenido en el tiempo y poder continuar recorriendo los distritos de nuestro departamento. Así que, bueno, hoy nos encontramos a pedido de los vecinos acá en el distrito de Las Paredes, en el paraje del Chañaral. Luego de haber estado también en las paredes, en la parte de Capitán Montoya, de Villa 25 de Mayo, toda esta zona, la verdad que la hemos realizado bastante completo y nos quedaba este paraje que había sido un pedido de los vecinos y hoy podemos estar aquí ofreciéndole los productos de la Feria Franca. Así que, bueno, sin duda muy contentos de poder continuar con este recorrido tan importante que ha dispuesto el Intendente Municipal de poder llegar con productos locales y con un precio diferenciado a los vecinos de los diferentes distritos del departamento. Bueno, es un gran trabajo el mantenerlo, ¿no? Tanto entre la municipalidad, los vecinos, también los productores locales. Sin duda, siempre ponemos en valor desde el municipio el gran esfuerzo que hacen los distintos feriantes para poder estar en los distritos. La verdad que esto conlleva muchísima logística, organización detrás de esta puesta en escena que es la feria. Así que, bueno, la verdad que hay un trabajo enorme y siempre poner en valor el compromiso que tienen nuestros feriantes, nuestros pequeños productores para estar siempre al lado de los vecinos y principalmente en este caso entendiendo que hay distritos muy alejados de nuestro departamento y hacen el esfuerzo, obviamente, para poder llegar a cada rincón de nuestro departamento. Bueno, Johnny, también los recorridos que se hacen en los diferentes distritos y también algunos barrios alejados de la ciudad se mantienen paralelos con otros lugares más céntricos, ¿verdad? Así es, bueno, siempre destacar y obviamente anunciarle a los vecinos de nuestro departamento que continuamos con las ferias también en la zona céntrica, en los diversos barrios de nuestro departamento. Estamos los miércoles en Plaza Espínola, los jueves en Plaza España, los viernes en Aristóbulo del Valle y los sábados en Plaza Mirante Brown. A la vez vamos haciendo también distritos en forma paralela, así que la gente puede contar con las ferias que ya están fijas, que vaya sin duda, que están nuestros feriantes y obviamente siempre trabajando y priorizando nuestros pequeños productores y el trabajo local, ¿no? Por último, se van a seguir recorriendo diferentes lugares a lo que queda también de estos días. Sí, continuamos con el recorrido. La verdad que tenemos muchísimos pedidos de los vecinos. Ya nos van quedando muy poquitos distritos para terminar esta planificación en su totalidad. Así que, bueno, siempre le pedimos paciencia a aquellos vecinos a los que no hemos podido llegar. También, como decíamos, es una cuestión de logística y de ordenar los recorridos, pero vamos a estar llegando a todos los lugares de nuestro departamento. Así que, bueno, le pedimos a los vecinos que el compromiso está y ha sido dispuesto por el Intendente Municipal. Así que vamos a estar llegando sin duda a aquellos distritos que todavía no hemos podido llegar. Gracias.